¿Por qué Tapia y Lamperti son los únicos jugadores top que no van a jugar en el torneo de la FIP de Doha? Ambos jugadores comparten sponsor principal, Nox, y he podido hablar con Jesús Balvé, que es el CEO de la empresa, y nos ha dado su visión. A falta de escuchar la versión de los jugadores, que también son protagonistas en esta historia, me encantaría que dejarais en los comentarios vuestra opinión de lo que vais a escuchar a continuación, que no tiene pérdida. Y oye, que pase lo que pase, que por favor, que gane el pádel. Bueno, Jesús Balvé, esta semana, semana y media, ha habido controversia, llamémoslo así, con todo el tema de Doha que ahora vamos a hablar, pero no sé hasta qué punto vais a poder ir a ver los partidos del primer torneo de la FIP, que se supone que va a ser en Doha, finales de este mes, en 20 días o así, que es un poco por lo que yo quería hablar contigo y prácticamente de cualquier persona de este mundo. Entonces, Jesús, realmente, ¿por qué no hay ningún jugador Nox apuntado a ese circuito? Bueno, a ese circuito, a ese torneo. Sí, hay algún jugador, hay algún jugador Nox que está, hay un francés que juega a la APT, o la ATP, se llama APT. Y hay otro jugador que también se ha apuntado, pero claro que están en rankings y en puestos que no tienen contrato con el Vuelva del Tour. Por lo tanto, yo no les puedo recomendar que no vayan a hacer lo que quieren los jugadores. Y que, bueno, como vamos a entrar en este tema, ya te digo, no tengo nada en contra del nuevo circuito, nada. O sea, me parece, yo tengo la gorra de deportista también. Yo he sido deportista de alta competición y el deportista para mí, dentro de este mundo, es lo primero. Pero a mí me han enseñado siempre que hay que tener personas antes que campeones y hay que vestirse por los pies. Y hay gente que yo estoy seguro que no sabe todo lo que ha pasado y no tiene los argumentos que desde nuestro punto de vista podemos lanzar. Y en eso nos hemos basado en una argumentación de experiencia, de experiencia de negociación con el Vuelva del Tour. Yo estoy en contra de que serán las cosas, creo, mal y atropelladas. Y con falta de memoria. Y con falta de memoria. Entonces, si quieres, yo puedo estar horas hablando, pero voy a intentar en diez minutos decirte, sobre todo, el primer punto fundamental. El primer punto fundamental... Yo quiero saber qué ha pasado. Yo te lo voy a contar. Desde nuestro punto de vista. Claro, yo hace tres o cuatro años, cuando se empezó a negociar el nuevo contrato del Vuelva del Tour, el que tienen ahora, el que está en vigor, yo tengo la suerte, pues, que tengo jugadores que tengo los derechos de ellos, de imagen. Todos los derechos. Todas las equipaciones, todos los derechos de imagen. Por lo tanto, cuando se está negociando un circuito, en esos contratos hay muchas cláusulas de cesión de derechos. Por lo tanto, yo me tengo que meter y tengo que verlo. Si es cierto que nosotros, y te lo puedo asegurar, que tenemos de los mejores bufetes de abogados en derecho, muy especialistas en temas de esposalizaciones y deportivo. Y me ayudaron mucho a negociar este contrato, sobre todo de Tapia y, por supuesto, de Miguel también, porque ahí estábamos la marca para aconsejar. Los jugadores lo que pedían, entre otras cosas, lo que pedían era un mínimo de pruebas. Tenían que garantizar que se iban a hacer un mínimo de pruebas. Y si el Vuelva del Tour no conseguía ese mínimo de pruebas, tenía que poner ese dinero en el dinero final, en el bonus pool, o repartirlo entre los jugadores, etcétera. Claro, tú imagínate, yo soy un productor y yo tengo que poner una obra de teatro. Si yo tengo una obra de teatro, necesito unos actores y necesito al tramoyista, necesito al que tal. Tengo que hacer una inversión tremenda. Y me están exigiendo que la haga fuerte y que la haga buena. En aquel entonces el Padre es lo que ahora ha crecido exponencial. Pero en aquel momento el esfuerzo que verdaderamente hizo el Vuelva del Tour ya venía de unos años de contrato, donde era deficitario en ese momento, porque la escena, la puesta en escena de esta obra de teatro era deficitaria en ese momento. No había tanta internacionalización. Y evidentemente, el Vuelva del Tour accedió a tener esas 16 pruebas, se comprometió. Pero claro, en una negociación se le exige otra cosa a los jugadores. Entonces, oye, no me vayas a dejar tirado luego, porque claro, yo tengo ahora en el Vuelva del Tour la estructura que tiene el personal. Ahora imagínate que se quedan ahora sin el circuito, con 40 familias, la mayoría españolas. Y yo soy español y quiero que la industria española vaya adelante y hay que defenderla. No se nos pueden llevar las cosas nuestras así, de golpe. Pero claro, ellos lo que han dicho es que asegúrame por lo menos que los actores van a estar ahí, que los 20 primeros actores van a estar ahí, sean quien sean. No vas a estar siempre tú, pero van a estar ahí y van a tener una exclusividad. Porque en esto sí que se pactó, que tendrían que estar en exclusiva los 20 primeros. No se puede llamar ahora negreros ni los insultos que se les están mandando, porque esto a nadie se le puso una pistola en la cabeza. A nadie. Yo estaba en esas negociaciones. Entonces, si tú has accedido a esto y has obligado a la otra parte a que te haga una cosa y la otra parte está cumpliendo, y está cumpliendo lo que había en ese momento, tú no puedes venir ahora y decirte, con esta falta de valores que se va a transmitir, que yo me voy a saltar el contrato, porque hay un tío que le sobra la pasta y me va a pagar el que yo pueda hacer una cosa ilegal. Es igual, me van a condenar, pero como el otro tiene mucha pasta. Pues no, señores, en mi empresa no es todo el dinero. En mi empresa no es todo el dinero. Y yo prefiero tener caballeros y personas antes que campeones. Y a mí el millonario, el que tiene solo dinero, no me importa para nada. Me separo de ellos. Y así he hablado a mis jugadores. Y entonces les he dicho que esta es la postura de nuevos. Evidentemente yo no les puedo poner una pistola en el pecho a los jugadores. Pero les he pedido que reaccionen ante esto. Y les he pedido que transmitan este mensaje a los demás. Ellos firmaron un contrato de exclusividad a los 20 primeros. Y los del 21 para arriba tienen otras cláusulas, que también las firmaron. Pablo, ante esto, dime, ¿crees que está mal hecho lo que yo he hecho? Yo me gustaría saber cómo se lo dijiste a los jugadores. Así es, como te estoy hablando. Pero, ¿lo has recomendado o lo has obligado? Le he recomendado. Yo no le puedo. Yo les he dicho, no me gustaría que jugarais esto. Por esto, por esto, por esto. Y luego, no me gusta tampoco que encima la primera prueba que ponen, van y la ponen pisando, pisando, una prueba del golpa del Tour en Challenger. Y entonces he hablado con Miguel y digo, tú al Challenger me gustaría que estuvieras. Porque encima, oye, la marca, coño, es marca oficial en el Challenger. Y encima han subido. Pero es, sí, no, claro, no tiene nada que ver con el dinero que pueden ganar pasando una ronda en el otro lado. No tiene nada que ver. Ya, no tiene nada que ver. Ya, pero es que siempre va a haber alguien más guapo, más alto y que tenga más dinero que tú. Pero los acuerdos hay que llevarlos adelante. Es que si no, ¿qué valores estamos mandando? Esto es deporte también. No se nos olvide. Entonces estoy en contra de todo esto. ¿De cómo se ha hecho? Y luego hay otro argumento. Te digo, ¿pero qué prisas tenían de cerrar esto con este tío, cinco tíos ahí, todo opaco, que pedíamos la documentación? Oye, a ver, ¿qué vamos a firmar? ¿Qué vamos a firmar? Y a mí no me la daban. Y a los jugadores míos no me la daban. ¿Por qué? Bueno, pues igual piensan que tengo un bufet de abogados bueno. Y que entonces las recomendaciones pueden ser que sean malas. Claro, es que yo al dar el contrato que hay hoy en día, al dárselo al bufet de abogados, como los jugadores jueguen en otro circuito, se les puede caer el pelo. Y el Huelpa del Tour tiene que defenderse. ¿Qué va a pasar? Porque tiene que defender a sus trabajadores, tiene que defender esta industria que ha creado. Y que tiene que mejorar el Huelpa del Tour. Bueno, y después de esta leche que está llevando, va a mejorar, pero vamos, ya te digo yo que va a mejorar muchas cosas. Muchas. Jesús, ¿qué va a pasar con los jugadores que jueguen si es que finalmente juegan en Doha? No van a jugar. ¿Ninguno? Ninguno. Del 21. Del 20 para abajo, ninguno. De los de Nox, ninguno. No van a jugar. ¿Y en general? De jugadores que no estén patrocinados por Nox, me refiero. Bueno, ya les han llegado cartas, tengo entendido. Les han llegado unas cartas muy duras, ya lunas. Ya cartas burofás, ya que se han tenido las consecuencias, que están avisados ya varias veces. Pero claro, les da igual a los jugadores, les da igual, porque por lo visto tienen un tío que les va a pagar cualquier abogado y cualquier multa que les pueda caer, que van a ser muy gordas. ¿Tú crees que los jugadores sabiendo esto? Los jugadores tienen que estar dedicados a entrenar y no a estas cosas. Se han metido en un lío. Y han metido unos cuantos en un lío que no era el momento de meterse. Yo te digo una cosa. Oye, quedan seis meses antes de que acabe el contrato del grupo del tío. Yo soy la asociación. Qué bien que han montado una asociación y verdaderamente se les ve que están unidos. Coño, yo seis, siete meses antes decido. ¿Pero por qué tienes que decidir dos años antes? ¿Por qué hay tanta prisa? Es que a mí esto me mosquea mucho. Mira, el mercado y el sector está así, exponencial. ¿Por qué te adelantas ahora a firmar algo que dentro de un año seguro que vas a encontrar otro fondo, que hay cantidad de fondos y gente que quiere invertir, que en vez de 400.000 euros por prueba, seguro que te va a dar 600, tal como está la cosa. Pero ¿por qué haces esto? ¿Qué hay detrás? Es que yo no lo puedo entender. ¿Cómo se hacen las cosas tan mal? Es que ahora de repente el golpa del tour nos ha igualado la oferta, nos ha estado engañando diciendo que antes... Esto es el mayor argumento que a mí algunos jugadores dicen, no, que odian al golpa del tour porque ahora resulta que tienen dinero para hacer. Bueno, pues, lo primero de todo, pongan las cosas claras. Oye, yo hago un contrato. Cuando el golpa del tour no ganaba dinero, invertía, invertía, invertía y alguien poniendo el dinero detrás de todo, los jugadores no le devolvieron el dinero, ¿no? Y ellos siguieron cobrando, pero el golpa del tour perdía. Y a mí qué mal me da que ahora gana. Ojalá gane mucho dinero el golpa del tour. Ojalá. ¿Por qué tendrá dinero? Para cuando se le acabe el contrato, que va a haber competencia, poder hacer un modelo continuista y mucho más alto y generoso en todos los aspectos. Pero hagamos las cosas bien. Y los jugadores a la industria no nos preguntan nada. Que hemos nosotros estado poniendo el huevo toda la vida para que ellos pudieran entrenar. Porque los torneos no tenían dinero. Que yo parece, joder, parece que yo soy accionista de golpa del tour. Pues no, no lo soy. Pero me molesta. Estoy involucrado. Sí, me molestan estas cosas. Joder, no se está en esto. Tenemos algo que decir. Tengo jugadores muy importantes. Es una marca muy importante. Tenemos que decir algo y opinar y mojarnos. Es que yo veo que la gente está demasiado callada y les importa. O juegan a dos bandas a ver si van y no voy a decir nada. Porque como venga el otro circuito. A ver si me quedo fuera y no puedo ser sponsor. Pues mire, yo voy a intentar. Si al final queda el otro circuito, a partir de que no exista el golpa del tour, por supuesto el circuito que esté no os va a tener estar y va a apoyar ese circuito. Una duda que puede surgir, un pensamiento más o menos lógico de decir. ¿Tiene algo que ver con que el golpa del tour pueda daros alguna penalización por el patrocinio si alguno de vuestros jugadores participa? No, no existe. El golpa del tour a las marcas no puede hacer nada. Yo tengo un contrato firmado. No os pasaría nada en caso de... Cero. Cero. A las marcas cero. Bueno, pues imagínate. Entonces tiene que ir a todas. Menos ganó. A todas les tiene que pasar por la guillotina. Claro que no. No hay nadie que se haya mojado así de esta manera. Y yo no es que quiera hacerle ni la pelota ni no. Es que me... Oye, yo tengo muchas con mis discusiones con el golpa del tour también. A mí me encantaría que el golpa del tour a los medios de prensa le soltara más. A mí me vienen los... ¿Por qué están cabrados los medios de comunicación? Pues porque no les suelta contenido, no les da bola, no les deja entrar, ni qué sé. Pues son cosas que yo personalmente no entiendo que de lo haga. Pero cuanto más difusión... Bueno, pero con el celo de que la comunicación y tal tiene que tener un nivel de calidad y entonces no quiere dejar a todos, pues igual pagan justos por pecadores, ¿no? Jesús, una duda. Si yo soy jugador Nox de dentro del top 20 y te digo, oye Jesús, me parece genial los valores que tenéis, la opinión que tenéis, pero quiero jugar en Doha. ¿Qué me pasaría? No te va a pasar nada porque no vas a ir a jugar. Porque tienes un contrato con Nox en el que te dice muy claro para qué tienes ese contrato. Y ese contrato lo tienes para activar la marca Nox en el golpa del tour. Y tienes que estar en X rankings, si no, probablemente tendríamos que recibir el contrato. No va a pasar, porque la relación que creo que tenemos con los jugadores es de otra manera. Creo que hay una relación de... Ya que va un poco más allá, hay una relación de confianza, será que Nox nunca le va a fallar, que lo que Nox tiene garantiza, ya lo tiene garantiza y lo tiene reservado para pagarlo sin, o sea, no tengo ningún seguro de ningún tipo, como por lo visto les han puesto ahora a los jugadores en Qatar para que, por si vienen las multas, pagarlo desde allá. Yo creo que no va a pasar. Es más, yo creo que los jugadores van a recapacitar. Está en su derecho de buscar lo mejor y yo me pongo la gorra deportista. O sea, te lo digo de verdad. Pero no estoy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas. Que haya otra opción y encima te has quemado con el golpa del tour, por lo que sea, te has quemado. Perfecto. No has sabido, golpa del tour, transmitir bien los esfuerzos que ha hecho. Bueno, pues has tenido un problema, golpa del tour. Pero las cosas no se hacen así. No, no, yo no puedo permitir que alguien, porque como me paga la multa, voy a ir a 180 todo el rato en la autopista. Bueno, como hay un tío que me la paga, no hay todas las consecuencias que puede tener eso alrededor. Es que ya no te hablo de los jugadores, ya no te hablo de... ¿Qué hacemos con las 40 familias que están hoy viviendo de golpa del tour directa y 400 indirectamente? ¿Qué hacemos? ¿Lo perdemos esto también? ¿Vamos a dejarlo así que pase? Y Jesús, una de las grandes dudas fue en relación a que Agustín Tapia al principio sí estaba apuntado con Sancho y en el último momento se quitó. No, se apuntó porque le apuntaron, pero él ya sabía que no podía ir. Entonces yo le llamé, oye, me han dicho que estás apuntado, y dice, ah, bueno, ahora habla con Sancho. Estaba apuntado, pero le apuntaron, él no se apuntó, le apuntaron. O sea, que si fuera por él hubiera jugado. Seguro que sí. Claro, y Miguel, ¿qué crees? Pero ¿cómo no va a querer un jugador jugar un torneo que puede ganar 45.000 euros si gana? Pero entonces el esfuerzo que han hecho los jugadores míos, por no estar ahí, el esfuerzo, por mí, lo han hecho por la marca. Si fuera por ellos iba, porque ellos miran y miran su futuro. Y el deportista ya sabes que tiene un futuro, dentro de lo que cabe, corto. Bueno, Tapia tiene 20 años para ganar una fortuna de dinero, ¿no? Pero bueno, un Miguel que le quedan dos, tres, cuatro años estar ahí mordiendo. Oye, oye, que tal, y que puede pasar una, dos, tres rondas, ocho mil, nueve mil euros. Ha hecho un esfuerzo, bueno, yo lo tendré en cuenta. No quiere decir que yo le voy a comprar a Miguel, pero yo lo voy a tener en cuenta, ¿no? El esfuerzo que han hecho por la marca. Incluso seguramente habrán tenido que aguantar algún comentario despectivo de algún jugador. O habrá tenido que comerse algún insulto hacia mi persona, como creo que ha pasado. Yo he estado en las negociaciones. Sé lo que se negoció y a nadie se le puso una pistola para esto. Se negociaron las dos cosas. A exclusividad, sí, se negoció. ¿Qué crees que va a pasar con todo? ¿Cómo ves el padel de aquí a siete años? Ya no te digo dos, de aquí a siete años. Yo creo que se va a desactivar el circuito este a nivel profesional. ¿El de Qatar? Yo creo que sí. Y va a empezar convulso dentro de dos años. Va a haber varios circuitos, seguro. Va a ser muy malo para el padel. Y va a haber varios circuitos. El World Padel Tour no se va a bajar de la moto. Vamos, lo tengo seguro. Más que nada es que acaba de entrar un fondo de inversión en el World Padel Tour. ¿Cómo? ¿Un fondo de inversión? ¿Cómo va a entrar ahora? Y de repente a los dos años quedarse sin circuito. ¿Pero la firma de la asociación no crees que él da...? ¿A qué les obliga? Es que es todo opaco. Es que los jugadores algunos han pedido que a ver qué han firmado. Yo sé jugadores entre el 40 al 100 que han firmado porque, bueno, si firma este, firmo yo. Es que según lo que tienen firmado y las filtraciones que no ha hecho ni algún jugador. Es que si quiere el circuito tal como está redactado eso hoy en día, a ti te ponen, al jugador le ponen y le dicen que ahora hay un nuevo tal Coca-Cola aquí en el pecho. Y tienen que ir todos con Coca-Cola en el pecho. Mis jugadores, aparte de personas y campeones, es un producto para mí. Es la imagen. Yo cuido la imagen a través de ellos. Entonces yo necesito saber dónde van a poner la imagen. ¿Cómo? Todo, ¿me entiendes? Y hasta que no tenga todo eso claro, yo no puedo dejar que firmen nada. Porque los derechos de imagen son míos. Tú no puedes firmar nada que cedas tus derechos de imagen. ¿Me entiendes? Pero sí, es igual. Yo quiero que jueguen en el mejor circuito, donde estén todos los mejores. Es ley de deportista esto. Pero hay que hacer las cosas bien. Que se hagan unas presentaciones bien de todos los inversores, de todos los circuitos posibles y demás. Y luego tener una asamblea entre todos ellos y que se vote. Ya estamos. Pues Jesús, gracias. Gracias porque, bueno, no soy periodista, pero me encanta como aficionado conocer los distintos puntos de vista. Yo simplemente, como aficionado, lo único que espero es que gane el pádel. Mira, ya con Paco el de los pádelos. No va a ganar, no va a ganar, porque se va a dividir, ya verás. Bueno, divide. Como no se echan para atrás. Divide y vencerás. O la unión, la unión hace la fuerza. Bueno, al final igual entran en razón y los dos se tienen que unir. Porque, claro, si los dos ponen los mismos precios en un lado, pues van a jugar los 10 primeros. Pero, claro, si yo soy el jugador número 12, ¿dónde voy a jugar? O el 14 o el 18. ¿A dónde voy a jugar? Pues al otro circuito. Tengo más opciones. Porque no quiero que me toque en primera Lebron Galán. ¿Me entienden? Me voy al otro y seguramente podría llegar a final o semis. Te veo que tienes ahí una familia contenta detrás. ¿Dónde estás? Como esto está muy cerca, estoy en Salou. Como esto está muy cerca del World Padel Tour, donde se están celebrando ahora las pruebas en Reus. Nos habían recomendado venir a ver este club, que es un lujo asiático. Es para un club en Salou. El tenis Salou H2O. Es impresionante. Yo me quedaba alucinado que haya estas inversiones para mí faragónicas. Y cuando he preguntado el precio para ser socio de aquí, a qué tienes derecho, me dicen que 60 euros. La cuota más alta. Y que puedes hacer de todo. Tienen no sé cuántas pistas de pádel, tenis, tierra batida, temiscuit. Tienen un gimnasio espectacular con las últimas máquinas. Bueno, yo me parece que es un lujo asiático aquí. Vale, Pablo. Te dejo. Gracias por tus palabras. Un abrazo. Gracias a ti. Chao.